Antes de que la existencia del hombre, e incluso mucho antes de la existencia del mismo mundo, en el Takagamahara, la alta llanura del cielo, nacía a Menominakanushi, el primer dios de la existencia misma. Después le siguieron Takamino Musubi y Kamimusubi. Los tres juntos, los Kotoa Matsukami, fueron considerados como los dioses primarios por las demás generaciones de dioses. Hasta que después de siete generaciones, nacieron el dios Izanagi y la diosa Izanami. Ambos fueron encomendados por sus antecesores para crear la primera tierra. Para cumplir esta misión, a la pareja se le fue entregada una espada enjollada, llamada Amenonuhoku. Izanagi y Izanami tomaron rumbo al puente flotante celestial Amenukiyashi, el cual une al cielo y la tierra. Una vez ahí, ambos dioses introdujeron el Amenonuhoku en la masa del océano. Después la sacaron y de la punta de la lanza cayeron gotas saladas, cuales dieron forma a la isla Onogoro. La pareja descendió a aquella isla y construyeron un pilar en el centro, conocido como Amenomihashira. Alrededor del pilar levantaron el palacio de las ocho medidas, Eidorono. Después de establecerse, ambos dioses comenzaron con el ritual del matrimonio. Se colocaron de espaldas en el Amenomihashira y comenzaron a rodearlo. Al encontrarse, Izanami fue la primera que habló, saludando a su esposo. Izanagi por su parte creía que estaba mal, pero no dijo más. Con el tiempo, la pareja procreó a Hiruko, un bebé sin huesos, ambos decepcionados por su forma tan flácida. No correspondiente a la de un dios, lo colocaron en un bote y lo abandonaron en el mar. Nuevamente, volvieron a procrear, naciendo Awashima, pero el resultado fue el mismo. Confundidos, los dioses preguntaron a sus antecesores qué habían hecho mal. Estos últimos respondieron que Izanagi debió haber sido quien hablara primero en la ceremonia de matrimonio, pues no era natural que la parte femenina tomara la iniciativa. La pareja repitió la ceremonia y esta vez Izanagi tomó primero la palabra, consumándose el matrimonio de manera exitosa. De esta unión, nacieron las islas Awahi, Shikoku, Oki, Yushi, Iki, Tsushima, Dado y Honshu, formando las ocho grandes islas de Japón. Izanagi y Izanami bautizaron a toda su creación como Uyashima Kumi. Y así, la pareja continuó procreando a más dioses hasta el nacimiento del dios del fuego Kagutsuchi, quien quemó a su madre Izanami hasta la muerte. Izanagi furioso mató a Kagutsuchi, y del cuerpo sin vida de Izanami, la sangre de Kagutsuchi y las lágrimas del dolor de Izanagi nacieron más dioses. Izanagi lloró la muerte de su amada por mucho tiempo, y cuando al fin pudo cesar su llanto, Izanagi se decidió a recuperar a su esposa, así que envalentonado se dirigió a Yomi, el mundo de los muertos, un lugar del que era posible salir, pero solo si antes no comiste del banquete en la mansión de Yomi. Izanagi logró infiltrarse en la mansión de Yomi, y pudo ver de nuevo a su esposa, suplicándole que volviera con él. Pero Izanami le dijo a su esposo que eso era imposible, pues ya había comido del banquete. Izanagi continuó suplicando a su esposa que volviera con él, logrando convencerla. Pero para poder irse, Izanami requería el permiso del dios del inframundo, así que pidió a su esposo que saliera de la mansión, mientras ella pedía el permiso. Izanagi aceptó, y estuvo esperando por todo un día a su esposa. Desesperado, el dios entró nuevamente a la mansión, utilizando un diente de su peine con mantorcha. Al adentrarse a la mansión, Izanagi encontró el cuerpo de Izanami en descomposición y hecho pedazos, de los cuales se colgaban pequeños dioses del trueno. Izanagi no pudo evitar horrorizarse al ver el cuerpo de su esposa, por lo que oyó gritando mientras corría, lo que llamó la atención de Izanami, quien junto con los seres de Yomi y los dioses del trueno, persiguieron a Izanagi hasta la entrada de Yomi. Izanagi logró escapar del mundo de los muertos y bloqueó el camino con una gran piedra para evitar el paso. Desde entonces, Izanami se convirtió en la nueva diosa de los muertos. Mientras que Izanagi, al no lograr cumplir su misión en Yomi, volvió a sus aposentos. Una vez ahí, tomó una ducha para purificarse de los males de Yomi. Mientras Izanagi se desnudaba, de sus ropas caídas nacían dioses. Mientras se lavaba, de su cuerpo escurrido nacían dioses. Pero los más importantes nacieron al secarse. Al secar su ojo izquierdo, nació la diosa Amaterasu. Al secar su ojo derecho, nació el dios Tsukuyomi. Y al secar su nariz, nació el dios Susano. Los tres hermanos fueron conocidos como los tres hijos nobles. Y su padre, Izanagi, decidió dividir el mundo entre ellos. Amaterasu recibió los cielos. A Tsukuyomi se le dio la noche y la luna. Mientras que Susano fue heredero de los vientos y la tormenta. Dando comienzo a una nueva historia.